Oye nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras Estoy moreno Muy moreno Estoy Negro El sol Amarillo El calor Ayer Blanco Hoy Color de rosa Color de rosa Ayer Blanco Hoy Color de rosa Color de rosa Ayer Ayer Blanco Hoy Caudillo Ley Antiguo Amarillo Ayer Blanco Hoy Caudillo Ley Antiguo Amarillo Ayer Blanco 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 Hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!